La capacitación en nivelación de suelo para cosecha de agua de lluvia y trasplante mecanizado se realizó en la zona norte, específicamente en el Centro de Investigación y Manejo de Recursos Naturales Renovables y Mar y de igual manera en Guarnes. René Guzmán, responsable nacional del proyecto Arroz del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF, mostró cómo se realiza el trasplante mecanizado para mejorar la productividad y calidad del arroz. Bueno, aquí nos encontramos en la preparación de los semilleros, desde la preparación del sustrato, la preparación de las semillas con semilla pregerminada, entonces estos se manejan en bandejas de plástico que tienen unas dimensiones de 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. El trasplante mecanizado es una nueva técnica que implica un cambio cultural en el establecimiento de cultivos de arroz, es decir, se pasa de la siembra directa de la semilla al terreno como se ha venido haciendo tradicionalmente, a sistemas de germinación en bandejas separadas con sustrato. Entonces estas bandejas son específicas para hacer trasplante mecanizado, tenemos una trasplantadorita pequeña de seis surcos y el trasplante se lo realiza en este momento, cerca a los 25-30 días después de la siembra. Entonces aquí tenemos los plantines preparados como para dos hectáreas de dos variedades de arroz. Yotau y Genecherú fueron las dos variedades de arroz que fueron trasplantadas para la producción de semillas y estas puedan ser expandidas a pequeños productores para que logren mayor productividad y calidad del grano. Desarrolladas por el INIAF, una de ellas está denominada con el nombre de INIAF Yotau, una variedad de alta productividad y de muy buena calidad de grano, grano extra largo como demanda el mercado nacional. Y tenemos otra variedad, la variedad INIAF Yotau, otro tipo de grano, grano más redondito, que sirve ese tipo de grano para preparar los platos típicos orientales de Santa Cruz del Oriente, como el majadito, el arroz con queso. Entonces con ese tipo de grano se prepara muy bien ese tipo de platos. El profesional mencionó que es un sistema de producción que se implementa en Asia y que ahora se está adoptando en nuestro país. especialmente para producir semillas de alta calidad para nuestros pequeños productores y con muy buena productividad. Gracias. Gracias.